El Somontano tiene también, y sus caldos, un rincón en esta Feria Internacional de Turismo representando, como no, Aragón. Tenemos con nosotros, disfrutamos de la presencia del presidente de la denominación de origen, precisamente es Montano, a quien queríamos preguntar, ¿qué buscamos en Fitur este año? Bueno, yo creo que buscamos primero aprovechar la magnífica ocasión que nos presta el certamen, que convoca a muchísima gente profesional de todo el mundo y que además tiene un efecto altavoz magnífico. Tenemos la ventaja de que como institución de asociación de la promoción turística de la Ruta del Vino, que componemos ayuntamiento, comarca y la denominación de origen, no tenemos empaque para tener nuestro propio stand. Pero sí somos uno de los ocho socios fundadores de la Ruta del Vino, es decir, una de las ocho primeras de dos que se auditaron para pertenecer a la Ruta del Vino. Hemos tenido una actitud muy activa en el potencial, en desarrollar esta actividad y claro, ¿cómo no? Y vamos a aprovechar la ocasión de tener el marco para nosotros para podernos presentar en Madrid con la excusa de ese folletito de invierno y tal, pero es un poquito la excusa para recordar al mundo que estamos allí, que seguimos haciendo las cosas bien, que seguimos siendo buenos anfitriones y que les esperamos a todos allí. En Son Montano además se caracteriza porque aglutinan un poco todos los sectores, es decir, el vino está unido a la gastronomía, también a la cultura y a las propias gentes del entorno. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, se ha conseguido yo creo que con una postura generosa por todo el mundo, pero también un poco egoísta, ¿no? Inteligente diría yo. Nosotros sabemos como representantes del vino que la punta de lanza, el atractivo, el diferencial es el vino, son las bodegas, son las catas, pero sabíamos que era absurdo desaprovechar la ocasión de tener un territorio como el que tenemos, los cañones de la Sierra de Guara, Alquézar, una gastronomía magnífica, es decir, no aprovecharla, no poner eso en valor, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido simplemente aglutinar, canalizar toda esa oferta y ofrecerla, ponerla en solfa, es decir, coordinar sobre todo a todos los profesionales que están en los distintos ámbitos de artesanía, de ocio, de aventura, y bueno, todo eso al final lo que ha hecho ha sido generar un paquete atractivo, pero además con la potenciación de ese paquete seguro que se van a generar nuevos pequeños negocios, nuevas pequeñas empresas, que sin estar bajo la marca paraguas de la ruta del Somontano posiblemente lo tendría mucho más difícil. Una cuestión, lamentablemente a nivel general el consumo de vino en 2009 ha descendido un poco, ¿hay que buscar más calidad, más marketing, otros mercados o aglutinar, como decíamos, con la gastronomía y otra oferta? Bueno, yo creo que son dos cuestiones, por un lado es verdad que se ve menos, pero por otro lado también es verdad que se ve mejor, ¿no? Bajan más los vinos de mesa que los vinos de calidad, eso es una realidad que tenemos que aprovecharse, montarnos una zona que tiene un posicionamiento medio-alto, tiene un cierto reconocimiento de calidad, pero también es cierto que estamos sufriendo una crisis muy fuerte y que aún con ese posicionamiento nos cuesta mantener las ventas, de hecho este año hemos descendido ligeramente, pero nuestra principal obsesión es mantener nuestro prestigio y nuestro nicho de mercado, porque esta crisis pasará y cada uno repuntará desde donde le coja, si ya nos ponemos nerviosos y reposicionamos a la baja y empezamos a hacer las cosas mal, posiblemente luego no estemos tan en condiciones de repuntar cuando acabe esta maldita crisis, ¿no? Entonces yo creo que las cosas están haciendo bien, con paciencia, la dimensión nos ayuda, es una dimensión pequeña que nos ayuda a mantener ese esfuerzo, aunque sea a costa de decrecer un poquito las ventas, pero hay que seguir trabajando y evidentemente la mejor herramienta de comunicación para una zona como Somontano es el turismo, es el boca-oreja, es que la gente venga, nos conozca, lo pruebe y lo cuente, es decir, porque nuestro tamaño no nos permitiría nunca generar una marca de prestigio en base a una gran campaña marketiniana de publicidad, porque no tendríamos los recursos, somos una ADO pequeña compuesta con bodegas pequeñas y ya que no tenemos esos recursos, bueno, pues vamos a poner en valor lo que tenemos. Pues nada, ¿ha gustado una invitación a que los espectadores visiten Somontano? Bueno, efectivamente nosotros siempre lo hemos dicho, yo creo que tenemos una tierra privilegiada, maravillosa, que tenemos gente que es un valor que a veces nos olvidamos, hospitalaria, y que además son todos buenos posibilidades en lo suyo, con lo cual yo casi garantizaría que si ellos se arriesgan a venir lo van a pasar bien. Seguro que sí, muchas gracias. A vosotros.